que él le está contestando a Tati y a toda la gente alrededor que estuvo diciendo cosas acerca de él tanto los chicos que le hicieron videos como esta cantante Hola que tal a todos, bienvenidos nuevamente a este canal pues continúo con este drama de James Charles y Tati Westbrook y en esta ocasión pues les estoy traduciendo lo que dijo James Charles en su video que subió hace unas horas pues en la parte número 1 de este video les traje toda la traducción del drama de las pastillas si quieren enterarse de esto aquí arriba les dejo el link para que vayan corriendo a ver ese video bueno y pues les cuento que en esta segunda parte se pone súper interesante porque viene el drama de las acusaciones de depredador sexual que le hizo tanto Tati como Jeffree Star como muchos otros que se subieron a hacerle videos y pues empezamos con la traducción en esta parte empieza a hablar de las acusaciones de depredador sexual y se ve que está muy herido, realmente herido y no solo con Tati, también con Jeffree Star y con todos los que le hicieron videos exponiéndolo deja claro el punto donde nunca ha usado ni su fama, ni su dinero, ni su poder para atacar a nadie sexualmente que eso es repugnante y nunca lo haría también dice que Tati sabía la historia con el chico Sam, que es el mesero de Seattle y que no sabe por qué la cambió dice que no es verdadera la acusación donde Tati dijo que tuvo un comportamiento molesto con el mesero de Seattle solo por ser famoso, que eso no es para nada verdad dice que lo que en realidad pasó es que Nathan, Jeffree, un amigo y alguien más se dieron cuenta que había 5 chicos guapos en el restaurante pero que en ningún momento la conversación se tornó grosera que hizo contacto visual para ver si él estaba interesado que se ahorrará los detalles porque Sam, el mesero ya hizo un video y contó la historia desmintiendo a Tati obviamente corrobora la historia del mesero y dice que cuando él le dijo que no estaba interesado él lo aceptó sin más y que todo lo que pasó con él fue consensuado y es confirmado por él después Sam le mandó mensajes diciéndole que siempre sí es B y deja la evidencia y hace la famosa llamada por videollamada que él grabó para hacer un video exponiéndolo ya hasta después él se dio cuenta que pues era con esa intención verdad explica que la situación con Sam fue complicada y que él no sabía qué hacer y por eso le pedía consejo a sus amigos, es decir Tati y por eso fue que se dio la plática en la cocina de James Charles donde estaba Gabriel y donde estaba Tati contó que en esa plática Tati le advirtió que ese chico podría usarlo y exponerlo que al final pues fue lo que hizo verdad y él se sintió en ese momento agradecido con Tati por advertirle y repite que todo fue consensuado y lo que a él le molestó es que Tati aprovechó eso para manipular la situación y eso le puede hacer un daño increíble a su carrera o le está haciendo un daño increíble a su carrera en este momento explica que él es muy coqueto y que le gusta coquetear con los chicos y que esas actitudes se pueden malinterpretar y sabe que es totalmente su culpa pero que de cada experiencia aprende y de ahí dice que la gente que no pertenece a la comunidad no entiende lo que ellos sienten y que si a un hetero le dicen que les gusta un chico hetero no entienden ahí da a entender que lo malinterpretamos todo después acepta que a muchos chicos les han mandado mensajes pero que todo eso lo están usando en su contra en este momento que cuando los leen le dan otra intención cosa que no sucedía así cuando estaban texteando y ahí da a entender claramente que solo lo están utilizando para hacer videos de él y decir mentiras acerca de su persona también habla del famoso tweet de Sarah Larson y el mensaje que le mandó a su novio dice que él no sabía que salían juntos cuando lo hizo y que ella hace lo mismo pero por ser mujer pues nadie la ataca y pues ahí da un poquito el discurso de soy minoría me están atacando por ser gay bla 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 y explica que hay cosas que no debían de salir a la luz porque es privado pero que una vez que Tati abrió la puerta ahora él hablará y pues básicamente hasta ahí terminan las acusaciones de depredador sexual y lo que él le está contestando a Tati y a toda la gente alrededor que estuvo diciendo cosas acerca de él tanto los chicos que le hicieron videos como esta cantante y pues Tati que fue la que más lo atacó y pues básicamente ante este tema pues no tengo mucho que decir porque desde el principio yo no sentía que él fuera un depredador sexual así como lo estaban poniendo sí creo que haya mandado todos esos mensajes sí creo que haya sido muy insistente con los chicos pero de eso a ser un depredador sexual como lo acusan la verdad es que nunca lo creí y qué bueno que tuvo ese derecho de réplica y qué bueno que habló acerca de esa situación porque como él dice eso le hacía demasiado daño a su carrera ¿no? pero pues bueno hasta aquí les traigo esta segunda parte de esta traducción del video que duró 42 minutos que estuvo súper largo y la última parte a mi punto de vista es la más buena y la más polémica la más interesante porque se fue con todo contra Jeffree Star quien es su gran amigo y la verdad es que Jeffree Star ya contestó y pues básicamente dio a entender que va a ser un video exponiendo a James Charles y pues esto sigue caliente, caliente polémico, polémico y pues como les digo lo más importante es ¿qué opinan ustedes acerca de esta situación? ¿ustedes si creían acerca de las acusaciones de depredador sexual? ¿no las creen o siguen sin creerlo? ¿qué es lo que opinan? por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios y no me despido porque les traigo la tercera parte y última parte de esta traducción